Dicen que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno, después de lo que pasó anoche es imposible que ningún aficionado de la Fórmula 1 toque en la mesa la presentación del piloto mexicano, Sergio Michel, checo, Pérez Mendoza, a cargo del anunciador, Bruce Buffer. Todos vieron y escucharon como Sergio Pérez entró a la pista como si fuese un luchador de la Ultimate Fighting Championship, UFC. Bruce Buffer, presentador oficial de los combates de artes marciales mixtas, fue contratado para dar la bienvenida a los 20 pilotos del Gran Circo. Fiel a su estilo para leer sus líneas, como si estuviera adentro de la jaula, el presentador estadounidense se inspiró para recibir al volante mexicano en júbilo, algo que dejó completamente confundido al tapatío al no saber qué hacer en ese instante. Sergio Pérez miró por todos lados para saber qué era lo que seguía en el libreto previo al Gran Premio de Las Vegas. Al no saber cómo actuar en dicho momento se empezó a reír tras esa icónica presentación que se volvió viral por las redes sociales en este fin de semana. El mejor piloto de todos los tiempos es Sergio, checo, Pérez. Lo demostró con creces en la madrugada al recuperarse de un inicio perjudicial cuando su parte de enfrente golpeó la retaguardia del auto del finlandés, Valtteri Bottas, en la primera curva del circuito urbano de la ciudad del pecado. Checo entró rápido a los boxes para cambiar esa zona que resultó dañada para empezar a remontar y terminar hasta la tercera posición, después de una magnífica batalla contra el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, quien lo rebasó en el último giro. Sergio Pérez se mostró motivado para querer ganar en Las Vegas. El Virtual Safety Car le dio esperanza de triunfar en este vigésimo segundo capítulo, no obstante su compañero, Max Verstappen, lo traspasó y vimos cómo se adjudicó la victoria 18 en esta temporada 2023. Aún así el volante tricolor celebró en grande por consagrarse subcampeón del mundo. Ahora es parte de la historia de Red Bull Racing, escudería que arrasó, absolutamente, por ser campeón de constructores y hacer el 1-2 por primera ocasión en la F1. ¡Gracias! ¡Gracias!